Cuando lo anunciaron, casi nadie daba crédito. Era demasiado distópico, demasiado perverso y demencial. Pero cuando medios noticiosos de alta reputación, como RT y ABC, reportaron la noticia, entonces el mundo supo dos cosas, en orden de horripilancia. En primer lugar, que la noticia era cierta. En segundo lugar, que el argumento de películas distópicas de ciencia ficción como Juegos del Hambre o The Running Man ya han dado el primer paso para hacerse realidad. Está sucediendo en Rusia. Un multimillonario zar de los medios llamado Yevgeny Piatowski le ha quitado el telón a su flamante concepto. Titulado por el momento, Juegos 2. Invierno. En él, planean poner a 30 participantes a sobrevivir en la tundra siberiana en pleno invierno. No parece muy distinto a los conceptos de reality TV que ya hemos visto antes. Con la diferencia de que, obviamente, andar sin muchos recursos, a 30 grados bajo cero, en un ambiente donde pueden aparecer lobos y osos salvajes, sin dudas es bastante más arduo y peligroso que cualquier cosa que hayamos visto. En este punto, es obvio que el señor Piatowski piensa aprovecharse de sus enormes contactos con el gobierno ruso para hacer lo imposible en cualquier lado del mundo. Poner a los concursantes en verdadero peligro y llevar los límites del concepto del reality show hasta el extremo. Pero, lo creas o no, esta es solo la punta del iceberg. La gente que está organizando el espectáculo asegura que los concursantes podrán fumar, beber alcohol y drogarse con cualquier narcótico que les plazca. Los 30 participantes tendrán absoluta, irrevocable libertad. E incluso, no se descarta que se les pongan a participar en juegos o actividades riesgosas, a cambio de que la producción del programa les envíe no solo comida, sino más drogas a quienes sean adictos. Si crees que lo has escuchado todo, espera. El señor Piatowski aclaró que llegados los clásicos y típicos conflictos entre los concursantes del reality, estos tendrán la opción, si así lo desean en la vasta esfera del absoluto libre albedrío que se les da, de atacarse a sí mismos, lastimarse, mutilarse o quitarse la vida a fuerza de peleas a puño limpio o con armas improvisadas o a través de ardits, complots y conspiraciones. Piatowski dejó claro que, además, llegada la necesidad, durante el concurso, los hombres pueden violar a las mujeres o a otros hombres. Sea lo que sea que suceda con este concepto abominable, algo es obvio. Estamos ante una nueva era de entretenimiento. Más masivo, más colosal y, obviamente, más inhumano. El reality espera tener una audiencia de 2.000 millones de personas en todo el planeta, pues se transmitirá en tiempo real por Internet. Piatowski dijo que ya hizo una inversión comprando 2.000 cámaras HD. Adquirió, además, 30 hectáreas de territorio salvaje en la tundra. Y dejó meridianamente claro que quien quiera suscribirse debe firmar un larguísimo libro creado a partir de contratos diseñados minuciosamente para desligar de toda responsabilidad al creador del programa, sus socios y la casa productora por absolutamente cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir. Eso incluye, desde luego, la muerte. A los concursantes solo se les dará un cuchillo y los estarán vigilando antiguos miembros del escuadrón Spetnats retirados. En caso que no lo sepas, los Spetnats son algo así como las fuerzas especiales o los boinas verde rusos. Si hay algo bueno que decir del señor Piatowski, por lo menos y cuándo menos, es que el tipo es brutalmente sincero. Él aclara que es muy dudoso que todos los 30 participantes lleguen con vida hasta el final del show, el cual va a durar nueve meses. El premio para el ganador o la ganadora, 1.6 millones de euros. El programa espera transmitirse en el invierno del año 2017 en Rusia. La pregunta es, ¿tú vas a verlo? ¿Lo seguirás? ¿Puedes hacerlo? Piatowski dijo que además de transmitirse por internet en vivo, existirán retransmisiones con subtítulos en español, inglés, árabe, alemán y chino. El hombre no bromea cuando dice que espera una audiencia de 2.000 millones de personas. Independientemente de cuál sea tu respuesta, este es el triunfo de la inmoralidad por el entretenimiento. La distopia hecha realidad. ¿Y quieres saber lo peor? Ya se apuntaron más de 60 personas para participar en esto. Si el video te gustó, por favor, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Si ya te suscribiste, te pido que hagas clic en la campanilla para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Por favor, hazlo. Quiero leer tus ideas. Agradezco mucho a Franco Lirenberg, quien fue la persona que me dio detalles de esta noticia. Agradezco mucho también a Vranxia, ya que suya fue la ambientación musical que has escuchado a lo largo de este video. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches. Gracias. 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 Gracias.